Música Desde el parque estamos lanzando el Centro de Servicios PYME Dirigido a todas las PYME, no solo del parque sino también de la región Con una serie de actividades desde asistencia técnica directa En tres líneas de trabajo, comercio exterior, vinculación tecnológica y gestión de la producción Y también una serie de charlas y capacitaciones abiertas al público en estas temáticas Que hacemos cada 15 días La primera charla, este mismo jueves, sobre gestión de la producción En particularmente lo que es calidad, normas ISO Y también en las otras temáticas que estamos trabajando como vinculación tecnológica Y ahí hay charlas relacionadas a las ofertas de relacionamiento entre universidades públicas y privadas Y el sector privado Va a participar la Universidad Nacional, la Universidad Atlántica La KS, FASTA y la UTN Van a estar participando en esas charlas Y también sobre comercio exterior En todos los casos, sensibilización y capacitación Abierto a público en general Y a pymes, sean o no del parque Nos interesa tener un impacto regional, por supuesto Quienes quieran participar se pueden contactar con el parque desde sus redes sociales Que tenemos Instagram, Facebook Y también desde nuestro mail Info arroba pimdq.com.ar Y desde ya vamos a enviar la información de cada una de las charlas Nos encuentran como Parque MDP Y si lo buscan Parque Industrial Mar del Plata también nos van a encontrar Y desde ahí también estamos mandando toda la información relacionada Y también desde un canal de YouTube donde van a quedar alojadas las charlas Hoy el parque tiene 60 empresas radicadas Con alrededor de entre 3.500 y 4.000 personas trabajando Y otras 25 que están interesadas en sumarse Que ya hay proyectos en cada uno de los casos de distinto avance Que implicaría un aumento muy importante en la zona nueva Como le decimos del Parque Industrial Mar del Plata Batán Se está trabajando codo a codo con el municipio Que realmente el parque es municipal Hay proyectos para pozos de agua Para llevar la provisión de agua También de la ampliación de la planta transformadora de Edea Para llevar energía eléctrica a la zona nueva como le decimos Y también hay distintos proyectos en relación al gas Otra de las temáticas que está en boga Para ver cómo solucionar todos esos temas